Parece muy tentador, ¿no? Eso de que alguien te diga que es posible ganar dinero a través de tu celular o a través de la computadora, sentado en tu casa. La verdad que es algo que años atrás nadie le iba a imaginar, que hoy en día es posible, es una realidad. Y en este video lo que quiero hacer es mostrarle a ustedes cuáles son las maneras de ganar dinero por internet. Pero antes tenemos que combinar algo, ¿ok? Dejate un me gusta ahí, inscríbete en el canal si no estás inscrito porque les voy a pasar un contenido realmente muy importante. Voy a hacer lo más transparente posible, pasándoles todo el conocimiento que yo tengo a través de mi trabajo, a través de mis clientes. Este video realmente va a traer una información muy, muy, muy rica. Entonces vale la pena dejar tu me gusta. La primera manera para ganar dinero en internet se llama flipping, ¿ok? Es una manera que empezó en Estados Unidos hace muchísimos años con las ventas de garage. Las personas agarran sus cosas y las ponen en la puerta de sus casas para vender por un precio más bajo. Y otras personas que están necesitando esos productos van y lo compran aprovechando la promoción. Entonces uno ayuda al otro. Ese tipo de venta se trasladó a lo virtual y empezó a generar un mercado muy, muy grande. Eso es lo que uno ve normalmente en Mercado Libre, en Marketplace, OLX. Son productos en venta, ¿sí? Que alguien los compró por un precio mucho más bajo de mercado y lo termina vendiendo ahí a un precio de mercado. Básicamente esa es la operación, muy simple. Es decir, vos estás necesitando dinero, pones un producto en venta a un precio más bajo del mercado y yo, que quiero hacer flipping, voy y lo compro al producto y lo pongo en venta al valor de mercado. ¿Me entienden? Bueno, eso, tengo varios clientes que hacen eso, empiezan a generar una rueda de negocios que después terminan, empiezan con, no sé, con una silla, un escritorio, una mesa y después terminan en computadores, mesa, qué sé yo, no sé, auto, casa, departamento. Flipping no tiene mínimo ni máximo, ¿entiendes? Pero normalmente empiezan de muy poco y van creciendo. La próxima es un paquete de opciones que uno tiene, que es el e-commerce, ¿ok? El e-commerce básicamente es el mercado virtual, existen varias, varias plataformas que trabajan con eso, conocidas a nivel mundial, estoy hablando Amazon, Aliexpress, Forever 21, en fin. Hay varias, varias plataformas que hacen eso y las personas, ¿qué hacen? Básicamente ven los productos que tienen esas plataformas y lo venden, ¿sí? En otros lugares, a través de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, en fin, de varias maneras. Y ganan una comisión por eso, ¿ok? Eso sería la parte del e-commerce que uno lo llama de dropshipping. ¿Cuál es la ventaja? Uno no tiene stock y no se preocupa con ningún tipo de logística. La desventaja es que vos cobras apenas un porcentaje del valor total del producto, ¿ok? Entonces tenés que lograr vender bastante, bastante producto como para poder hacer un buen movimiento en tu cuenta, ¿sí? Pero hay gente que realmente se dedica y se dedica muchísimo a eso y ganan mucho dinero, ¿ok? Pero es una opción súper, súper válida. Acá en Brasil, por ejemplo, existe una plataforma que se llama Parceir Magalú, que básicamente es una plataforma como simulando las plataformas de Amazon y todas las que hay allá afuera. Y tiene una serie de productos y te da la opción de que vos puedas crear una loja virtual con los productos de ellos. Entonces te da un, haces un registro y vos podés elegir dentro de todos los productos que ellos tienen, qué tipo de productos querés vender y lo pones, haces tu tráfico, digamos, vos lo disparás por varios lados y cada vez que se venda un producto con el código de ellos, con tu código, ellos te pagan una comisión, ¿sí? Esa también es una opción, mucha gente lo utiliza, funciona, funciona bien, no notas ningún tipo de inversión, entonces realmente es una opción importante. Otra de las opciones que todo el mundo conoce es el sitio propio, vos mismo seas la plataforma. Entonces vas a crear tu sitio, vas a poner tus productos, vas a cuidar de tu logística, vas a cuidar de todo el tráfico, entonces realmente yo descartaría esa opción porque es la opción más cara y es la opción más difícil de embarcar. ¿Por qué? Porque tenés que tener un conocimiento muy, muy amplio y un capital de dinero también muy, muy amplio como para poder hacer una diferencia y destacarte entre la cantidad de sitios que uno ya sabe que conoce. Entonces yo esa opción la descartaría a pesar de que hay personas con unos productos muy, muy exclusivos que lo usan y se animan y lo hacen y les va muy bien, pero son productos muy nichados, es algo muy, muy exclusivo. Ok, gente, la próxima que les voy a dar es una opción súper válida, muy poco conocida todavía a nivel mundial. Está recién ahora llegando a Brasil, agarrando un poco de tracción, digamos, en cualquier momento va a ser una opción muy, muy válida que va a hacer que mucha, mucha gente gane dinero y la opción se llama Amazon FBA. Es una opción que Amazon crió no hace mucho tiempo para darle a las personas la opción de vender su propio producto en su plataforma. ¿Cómo funciona eso? Vamos a suponer que vos haces algún tipo de producto manual o fabricás una lapicera diferente, un lápiz diferente o fabricás, no sé, acolchados o almohadas, no sé, el producto que se te ocurra. Vos básicamente lo que vas a hacer es aceptar un registro en Amazon FBA, ellos lo van a analizar y si es aprobado te van a pedir que vos hagas el envío de un stock mínimo, que es la gran contra, para que ellos lo tengan en la sede de Amazon, la sede de logística. Una vez que el producto está allá, ellos suben la foto de tu producto a la página de ellas que es visitada por millones de personas en todo el mundo y cada vez que se venda vos ganás un 65, 70% sobre la venta del producto. ¿Cuál es la desventaja? Que ellos te exigen que tengas un stock mínimo, ¿ok? No sé bien los valores, la cantidad del stock que te piden mínimo, porque creo que para cada producto es un stock diferente, entonces depende del producto que vos tendrías a sentarse en vender, habría que averiguar bien cuál sería el stock mínimo. El gran atractivo que tiene Amazon FBA es que ellos solucionan el problema del dropshipping, ¿sí? Lo que hicieron fue la idea del dropshipping, la adecuaron a su sistema, porque cuando la persona compra el producto, está entrando al sitio de la Amazon, compra un producto y nadie sabe que vos sos vos que lo fabricas. Ellos, todo el mundo entiende que es un producto exclusivo de Amazon, que va a llegar a una caja de Amazon con todo de Amazon, logística de Amazon, todo de Amazon. Entonces en realidad vos lo único que haces es provees tu producto para que ellos lo ven. Otra de las maneras muy, muy buenas que Amazon creó, y seguramente usted estaba pensando, a veces Guillermo está patrocinado por Amazon, pero no, ojalá estuviera, pero no. Amazon es una de las grandes empresas a nivel mundial que está pensando mucho en ese tipo de persona, el emprendedor virtual. Entonces está haciendo diferentes maneras de que las personas pueden ganar dinero virtualmente a través de ellos. Entonces ellos ganan dinero de efecto dominó. Una mano la va a la otra. Bien, y sin dar una vuelta se llama Amazon Kindle Direct Publishing. Es una manera que creó Amazon de poder hacer que las personas ganen dinero a través de un contenido. ¿Cómo funciona? Son personas, escritores de libros, que no tienen su libro publicado en cualquier lugar, pero tienen un conocimiento muy amplio y lo pueden, a través de Amazon, venderlo. Entonces vos lo que haces básicamente vas a crear un libro virtual, vos lo escribís sobre el asunto que vos tengas conocimiento, y ellos lo venden y vos ganás un gran porcentaje acerca de eso. ¿Ok? Ese libro no precisa ser famoso, no precisa estar ni siquiera físico, va a ser solamente virtual. Después puede existir la posibilidad que se tome físico. ¿Cómo ganan dinero con eso? Yo tengo un cliente, por ejemplo, que hace el contrato a personas que tienen ciertas habilidades o ciertos conocimientos, y les hace escribir un libro, y les compra la obra. Agarra la obra, la publica en Amazon Kindle Publishing, y ahí ganas dinero. ¿Me entiendes? Es un círculo que se forma, es algo que hace un tiempo que ya está en el mercado, pero está funcionando muy bien, vende muy, muy bien, y quién sabe si vos tenés una habilidad de escribir, o conoces a alguien que tenga, no puede ser una excelente oportunidad de ganar dinero online. Y a tu gran mate, porque hablo mucho, se me saca la gran. La próxima manera que hay para ganar dinero, se va otra vez de consultoría online. Las consultorías online son realmente la mejor opción que yo creo que exista para una persona que está recién iniciando, que no tiene tanto conocimiento en el mercado virtual, porque es una manera muy, muy simple de que vos puedas vender el conocimiento que vos tenés. Yo siempre digo lo mismo, la gente, todos nosotros tenemos una habilidad con algo o tenemos un conocimiento en algo, todos nosotros sabemos algo. Vos sabrás cocinar, yo sé sobre marketing, otro sabe arreglar autos, otro sabe sobre electricidad, otro sabe tejer, otro sabe sobre psicología de animal, en fin. Cada uno tiene conocimiento sobre algo, y ese conocimiento vale dinero para muchas personas. Entonces, ¿qué mejor que vos puedas vender tus consultorías para esas personas que tienen interés? ¿De qué manera? Vos vas a tener que crear una atracción, un tráfico, un contenido, para que esas personas vean que vos realmente tenés conocimiento profundo en ese tema y puedas ofrecer una consultoría online. Entonces, ¿qué, básicamente, qué necesitas? Pues necesitas una pequeña base de seguidores, perfil en Instagram, en Facebook, en fin, amigos, que empiecen a, gente que empiece a verse identificado con el tipo de contenido o con el tipo de información que vos pasas, y seguramente de cada 100, 200 que tengas, 1, 2, 3 van a tener interés acerca de pagar o comprar tu consultoría. ¿Ok? Lógicamente, estoy hablando de escalas muy, muy chicas, pero cuanto más seguidores, cuanto más contenido, cuanto mucho más amplio sea eso, mucho más dinero va a ingresar a tu bolsa. Bien, cuando hablamos de social media, hablamos de una persona que genera contenido para los influencers. Entonces, estos influencers pagan para que una persona les genere contenido, les dé ideas y los ayuden a generar todo lo que es tráfico dentro de sus perfiles. Eso es algo que realmente está explotado. Muchísima gente ganando dinero con eso, pero la exigencia es cada vez más alta. Como las redes sociales crecen tanto, como los influencers, cada vez tienen un alcance muy superior, la exigencia es muy superior. Entonces, antiguamente, cualquiera que veía dos videos en YouTube salía diciendo que era social media. Hoy en día ya no es tan fácil, porque realmente exige un nivel de conocimiento alto. Ahí vamos a decir, ¿Cómo puedo ganar plata con social media? Estudiando. Estudiarte, hacerte un curso muy bueno y metete de cabeza en esa área, porque es enorme, y es una área que realmente está creciendo mucho, va a seguir creciendo y que da muchísimas oportunidades para personas. Te sorprendería saber la cantidad de influencers que estarían dispuestos a pagar por un contenido que vos generes. seguramente otra pregunta que vas a hacer va a decir, ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago para llegar a un influencer? Y decirle, ¿Querés comprar lo que yo hago? Eso es algo que después tal vez les voy a explicar un poco más detallado. Es difícil explicar en un video tantas cosas, tanta información, pero básicamente lo que vos podés hacer es agarrar una lista de 100 influencers que vos crees que pueden tener interés en los que vos vas a generar. Y entra en contacto uno por uno y le escribís, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tal. Me encanta tu trabajo. Realmente creo que lo que haces es sensacional. Y me gustaría de que me des una oportunidad de mostrarte lo que yo sé hacer. Acá te estoy pasando un material, qué sé yo, con 100 ideas para creación de videos o no sé, el material que vos le quieras proveer. Ese material es de uso libre, o sea, usalo si querés, si no, todo bien, voy a continuar siguiendo el trabajo porque realmente estoy... En fin, ustedes lo armen como ustedes quieran, pero básicamente lo que ustedes van a hacer es van a entregarle algo que tenga mucho valor para esa persona y esa persona lo va a leer y vos le estás dando eso gratuitamente, lo va a aceptar y seguramente va a utilizar mucho de ese contenido. Lo más seguro es que si tu contenido, tu trabajo realmente es muy bueno, ellos le entienden en contacto y digan, ¿tenés más de eso? ¿No me haces más? ¿No querés trabajar con nosotros? Y bueno, pues es que sí, pero también les aconsejo que piensen muy bien de tener realmente noción de lo que van a hacer porque la exigencia cada vez es más alta. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es aceptar, aceptar el trabajo, pero no cobres de inmediato, cobrar después de un mes. Decirle, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a trabajar un mes gratuito, yo no te voy a cobrar nada, vamos a ir trabajando juntos, tirando ideas, todo, y después a los 30 días sentamos y conversamos un valor que te quede bien a vos, bien a mí y seguimos trabajando. ¿Ok? ¿Qué eso genera? Genera que la persona se torne dependiente de vos porque tus ideas son muy buenas, porque tu contenido es muy bueno y a los 30 días cuando le digas, bien, ahora mi valor para trabajar es tanto, seguramente, si no es un valor ilógico, él lo va a pagar porque realmente se torna dependiente y porque realmente lo que vos estás generando son contenidos de mucho valor. La próxima es la prestación de servicios, como dicen acá en Brasil, prestación de servicios, que básicamente es prestar un servicio, es ofrecer tus servicios para alguien de manera virtual. Eso también es una opción excelente porque básicamente no necesitas ningún tipo de inversión, ¿sí? Solamente a través de tu conocimiento ofreces tu servicio. No sé, conozco gente que, por ejemplo, no sé, hace gestión de empresas o gestión de tráfico pago, social media, editores de video, web designers, designer gráfico, en fin, hay un montón de personas que conozco que viven online ganando dinero y ofreciendo su servicio apenas haciendo lo que saben hacer online. Les sorprendería saber la cantidad de personas que están dispuestas a pagar por algo que seguramente vos tenés habilidad o que vos sabés hacer. Y aprovechando el gancho de prestación de servicios, distribuciones, canal de distribución, todo eso, les quiero comentar de que estoy creando un workshop y van a tener derecho a participar todas las personas que son miembros del canal en la opción negocios, ¿ok? Todo aquel que sea miembro del canal en la opción negocios va a tener descuento del valor del workshop, ¿ok? En ese workshop básicamente lo que quiero explicarles a ustedes es cómo salir de la idea y tornarlo en realidad a un negocio virtual, ¿ok? Eso yo lo hago básicamente con clientes, muchos clientes de contacto y dicen, mira, tengo una idea, ¿cómo hago para aplicarlo virtualmente? Bueno, eso lo que voy a hacer. En un workshop voy a mostrarles a ustedes cómo ustedes van a aplicar eso, cómo se pasa de la idea a la ejecución de la idea. Es todo un proceso que es realmente muy complejo, todo el mundo cree que es algo muy simple, pero en realidad tiene una estrategia muy grande por detrás y lo que yo quiero hacer es facilitarles a ustedes de manera simple de cómo ustedes pueden hacer un paso a paso para poder realmente empezar a ganar dinero online. La idea de todo esto es ayudar a las personas que quieren venir a vivir a Brasil, que quieren llegar a Brasil ganando dinero por internet, por el miedo que de golpe no hablan portugués o la diferencia cultural o simplemente porque no hay mucho dinero en el bolsillo disponible para llegar, entonces tener un ingreso extra estaría buenísimo, entonces por eso que estoy creando todo esto. Otra de las maneras más comunes, más conocidas de ganar dinero que son muy efectivas que es a través de los canales de distribución. Suena muy raro decir canales de distribución pero en realidad es así que se llama que sería básicamente un canal de distribución sería un YouTube, un TikTok, un Instagram, un Facebook, esos son los canales de distribución. Son plataformas que te sirven para que vos coloques un contenido X y que las personas lo puedan ver de manera gratuita y darle valor a tu trabajo. Una vez que eso está generado empiezas a crecer los seguidores, los me gusta, los comentarios y te va a empezar por un efecto dominó que uno básicamente no lo puede controlar, te empiezan a ofrecer cosas, ofertas, patrocinios, negocios, buenos, no tan buenos, hay de todo. Entonces te empiezan a ofrecer y vos aceptas si querés o no querés. ¿Ok? Pero básicamente lo que uno utiliza es esa influencia que uno tiene online para hacer de eso un negocio vendiendo por ejemplo, mira en el caso del Aine, por ejemplo. El Aine a través del canal fuimos hablando y surgió la idea que nos sigue hace muchos años, ¿sabe? Que surgió la idea de hacer los cursos en portugués de manera así totalmente aleatoria durante un vivo que está en el canal si ustedes aquí no lo buscan. Surgió la idea de hacer un curso y fue hecho y bueno, hoy en día yo creo que decimos parte, decimos quinto curso y la gente muy satisfecha con el contenido entonces fue una manera que ella encontró de hacer algo que estaba ahí y nosotros no lo veíamos como un negocio y sin embargo la gente empezó a pedir ¿por qué no me haces un curso? Yo quiero hablar de portugués y ella agarró el limón y hizo una limonada. Básicamente es eso. No es que se gana horrores de dinero, no es que decís ¡Wow! te vas a llenar de plata pero es una manera muy legal, es una manera muy digna de ganar dinero ayudando a las otras personas. Ahí cuando uno dice ganar dinero surge una idea que veo que les pasa mucho a mis clientes o a gente conocida que cuando empiezan a ganar dinero en internet muchos de ellos se empieza a ganar un dinero realmente bueno es un valor importante y ellos no entienden que ese dinero así como viene se va y que tenés que aprender a invertirlo invertirlo en conocimiento en invertirlo en materiales invertirlo en lo que sea que vos lo quieras invertir para que esto empiece a crecer cada día más. la gran mayoría de ellos se esfuerzan mucho ganan dinero y terminan gastándolo pensando que es algo eterno y en internet nada es eterno en internet hoy sos mañana no sos más nadie se va a acordar de vos entonces es muy importante que todo el dinero que ustedes ganen lo sigan invirtiendo para que eso se torne una rueda gigante que después termine girando absolutamente sola ok entonces mucha atención a eso el dinero que vos vas a ganar lo tenés que invertir para que eso crezca y te pueda rendir cada vez más frutos y menos dolor de cabeza ok la idea es que ustedes ganen dinero hagan un negocio virtual pero que también sepan administrar lo que van a ganar para vos que no sos miembro del canal y no querés serlo o no podés podés entrar en contacto con nosotros a través de whatsapp a través del email a través del instagram y decirnos mirate con la intención de participar del workshop te voy a explicar todo y ya te inicia el grupo y arrancamos en breve ok gente les dejo un abrazo a todos gracias por haberlo escuchado por haber compartido este momento conmigo escriban en los comentarios que les pareció este video si les sirvió si realmente les aclaró un poco las ideas y nos vemos en el próximo nada